¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en el noticiero planoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. Es lunes 8 de octubre de 2012. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie. El secretario de Seguridad Pública Estatal confirma la detención de cuatro agentes investigados por el ataque a una familia en la colonia Torres Bodet. Integrantes del Movimiento Pueblo Libre exigen en la Procuraduría se esclarezca el ataque que dejó como saldo un muerto y un menor herido. Permisionarios del transporte público protestan en la Casa de Gobierno para exigir que se aplique el aumento a la tarifa. El Hospital Central recibe reconocimiento por su programa de trasplantes. Es el mejor a nivel nacional. Y en los deportes, toda la agenda deportiva del fin de semana. Síguenos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter a través de RobaPlanoInforma y en Facebook en Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública informaron que cuatro agentes estatales fueron detenidos para ser investigados por el ataque con armas de fuego contra un vehículo en la colonia Jaime Torres Bodet que dejó como resultado una persona muerta y un menor lesionado. Los policías están a disposición del agente del Ministerio Público y deberán enfrentar una averiguación por su presunta participación en los hechos. Los elementos que patrullaban la zona marcaron del alto una camioneta y al no detenerse abrieron fuego contra sus ocupantes. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Joel Mergara Redondo, confirmó la detención de policías implicados en la muerte de un hombre en la colonia Jaime Torres Bodet y aseguró que no habrá tolerancia para ningún elemento policíaco que haga uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil. El Ministerio Público es el que lleva la investigación ahorita y nos van a detallar. ¿Encontraron armas o drogas en el vehículo de la expedición negra, secretario? Le digo, la investigación la lleva el Ministerio Público, ¿no? Esperemos que el señor Procurador nos lo dé lo más pronto posible. Un contingente de cerca de 60 personas del Movimiento Pueblo Libre se manifestaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado para exigir el esclarecimiento del asesinato de uno de sus miembros relacionado con los acontecimientos ocurridos la noche del domingo en la colonia ya citada cuando elementos de la policía estatal, como le comentamos, dispararon contra una camioneta. El secretario de Turismo de Gobierno del Estado, Enrique Abuddib, explicó que la situación de la violencia en el Estado no ha afectado de manera sensible la visita de turistas en la entidad. Abuddib aseguró que se mantienen las campañas propositivas para aumentar el turismo nacional e internacional. En el último trimestre de este año se logró cifra récord en la ocupación hotelera de 23.000 cuartos noche y una derrama económica de 75 millones de pesos. El secretario de Salud, Francisco Javier Posadas, dio a conocer que se han dado instrucciones generales al personal del sector para mantener un bajo perfil y de ese modo prevenir ataques de la delincuencia. La Secretaría de Salud dijo que para evitar que los trabajadores sean llevados por grupos delincuenciales para atender heridos fuera de los hospitales, se les pide no hacer uso de batas y uniformes en la vía pública, así como no hacer uso ostentoso de bienes materiales. Los permisionarios del Servicio del Transporte Urbano en San Luis Potosí realizaron una manifestación en casa de gobierno con el objetivo de exigir que se respete la ley y se dé el ajuste a la tarifa del servicio. El líder de los permisionarios, Margarito Terán, dijo que están dispuestos a negociar, por lo que buscan reunirse con las autoridades estatales. El cumplimiento de la recomendación del Consejo Estatal del Transporte. ¿Significa que van por los 7.50? Lo que manejaron, 7.20 y 7.50. Sí. ¿No hay marcha atrás? Pues indudablemente que ya dije que hay diálogo y respeto, ¿verdad? Negociaremos en la mejor, para que el usuario es el que salga ganando. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes anunció que continuarán las reuniones para llegar a un acuerdo sobre el alza a la tarifa del transporte público. Miren, yo creo que un rato más tenemos reuniones con ellos próximamente, en unos momentos más y ya veremos los pormenores, lo daremos a conocer los pormenores. ¿Qué es lo que dice el gobernador al respecto? Bueno, digo, repito, nuevamente les vamos a conocer un momento más, sí, por favor. ¿Pero qué es lo que le dice el gobernador? No, ahorita está pendiente. ¿No hay rompimiento? No, para nada. El titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, Héctor Rodríguez Castro, aseguró que el abasto de frijol en San Luis Potosí está asegurado, a pesar de la especulación de la que ha sido objeto este producto a nivel nacional. Rodríguez Castro explicó que se cuenta con una producción importante para garantizar el abasto de frijol en las cuatro zonas del Estado, por lo que señaló que no hay justificación para que los comerciantes pudieran aplicar un incremento en el precio. Bien, momento de hacer una breve pausa, acompáñenos. Es la primera del noticiero. Volvemos de inmediato. Y al regresar, adiós a los bonos para los legisladores del Congreso local. Además, el hospital recibe premio nacional por trasplante de órganos. Hicimos una familia que trabajamos todos juntos y unos hacemos una cosa, otros hacemos otra. Entonces nosotros queríamos saber si, pues abrir paso por nosotros mismos, abrir, tocar nuevas puertas, buscar nuevos horizontes y a ver si nos queda un poco más dinero a nosotros. Más que nada que se arrimaran, que preguntaran y yo creo que más que nada echarle muchas ganas y seguir buscando y buscando y buscando lo que uno necesita. Los Potosinos Juntos Podemos Más. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, ilobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia del Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. En el Congreso del Estado se aprobó la cancelación definitiva de la entrega de bonos para fechas especiales que recibían los legisladores a lo largo del año. La medida aplica desde el bono de 25 mil pesos que se entregaba a los legisladores en diciembre y que ya estaba presupuestado para este 2012. Con esta medida se generará un ahorro en este ejercicio fiscal de 675 mil pesos en el bono navideño, mientras que en el aspecto global representará un ahorro de 8.1 millones de pesos a lo largo de los tres años de la legislación actual. El director de Obras Públicas Municipales, Rodolfo Treviño Alcántara, informó que 12 obras de rehabilitación vial que se comenzaron con la gestión de Victoria La Bastida Aguirre no han sido entregadas. El departamento a su cargo analiza el estatus de anomalías para buscar, se concluyen a corto plazo. De ver cada una de ellas, en qué condiciones está, cuál ha sido la causa de su demora, si es causa... Miren, hay algunas obras que desgraciadamente se atraviesan ciertos problemas sociales, las personas no quieren que se ejecuten las obras. Entonces empiezan a trabajar, los paran, se habla con ellos. O sea, hay todo tipo de problemas que pudieran, en un momento dado, ser causantes de borras de obra. En ese camino de información estamos. El secretario general del Ayuntamiento, Manuel Osano Nieto, reconoció que existe déficit de personas de seguridad pública en las delegaciones capitalinas. Dijo que dicha problemática comenzará a aminorar, una vez que se refuerce la dirección general mediante la incorporación de nuevos elementos, mayor equipamiento de vehículos y tecnología, así como la aplicación del 100% de los recursos provenientes del subsemundo. Miren, entiendo que hay definitivamente una intención de reforzar la dirección de seguridad pública municipal completita. Evidentemente que, bueno, espera el presidente municipal que haya un diagnóstico muy puntual por parte del director y una propuesta de cómo incrementar el número de elementos, que también tengan mejor capacitación, equipo más adecuado y que se aproveche al 100% todo recurso que llegue, como es el tema del subsemundo. Entonces, pues bueno, evidentemente que al reforzar la dirección completa se verán beneficiados de manera directa también las delegaciones. El presidente de la organización Nuestro Centro, Alejandro Pérez Rodríguez, se reunirá con el director de Comercio Municipal, Edgar Durón, a quien solicitará proceder en contra de su antecesor, Mauricio Cohen Orduña, a quien acusan de ser el responsable del aumento del ambulantaje en el centro histórico. El representante del comercio establecido dijo que no están en contra de los ambulantes, ni se trata de extinguirlos, pero deberán regularse para evitar que hagan de las suyas, como sucede con los comerciantes informales de la Plaza del Carmen que no quisieron quedarse en sus lugares en la calle de Manuel José Otón frente a la Alameda Juan Sarabe. La Cruz Roja logró recolectar en la entidad durante el 2012 la cantidad de 7.700.354 pesos con 36 centavos, monto que representa un 49.69% más que lo recolectado en el 2012 en las diversas modalidades, que incluye el área comercial, empresarial, escolar y los diversos órdenes de gobierno y el apoyo de una campaña de teléfonos. El delegado Óscar Segura Rodríguez informó que con lo recaudado se contribuirá a mejorar el parque vehicular y el equipamiento que tanto hace falta a la institución. La meta eran 5.200.000 pesos, la rebasamos afortunadamente, con mucho, la verdad, y bueno, esa es la confianza de la gente, definitivamente. Por su programa de trasplantes, el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto recibió por primera vez un premio como el mejor a nivel nacional por parte del Centro Nacional de Transplantes. Aime Torres nos amplía. Riñón, hígado y córnea son los órganos y tejidos que más se requieren por los pacientes que están en lista de espera para ser trasplantados. La mamá de Rafael fue una de las beneficiadas con la primer cirugía a corazón parado que se efectuó en mayo de este año en el Hospital Central. Es un proceso muy largo, pero va todo en orden. Los médicos están muy contentos con los resultados y obviamente la familia muy optimista. En el caso de Teresita de Jesús, la espera duró dos años. El problema de keratocono se refiere en que sus córneas se le hicieron cono y fue trasplantada del ojo derecho. Todavía estamos, no sabemos si la vayan a trasplantar o qué le vayan a hacer en el ojo izquierdo. Luego de tres años de su cirugía, el riesgo de rechazo en su ojo derecho aún existe, aunque ahora manifiesta que su vista mejoró mucho, sobre todo a favor de sus estudios, pues quiere ser enfermera. Sí, pues, bueno, desde antes de que necesitaba el trasplante yo ya pensaba estudiar enfermería. El Hospital Central es donde se concentran pacientes no solo de la entidad, sino de estados circunvecinos, siendo entre 90 y 100 los que están en lista de espera y de los cuales un 15% fallece antes de ser beneficiado. De hecho, hace 15 días recibimos un premio nacional como el mejor programa de trasplantes del país. Nos los acaba de otorgar el Centro Nacional de Trasplantes. Esto habla de que muchos potosinos que están enfermos pueden ser beneficiados a través de la donación y trasplante de órganos. El premio también lo recibieron el Hospital del Bajío de Especialidades de León y el Hospital Civil de Morelia. Bueno, sí, nosotros estamos cada vez mejorando, sobre todo, la tecnología, para que existan menos rechazos, sobre todo, porque esto es lo que a veces puede llevar a que un trasplante no sea exitoso. De acuerdo a las estadísticas, el 80% de los accidentes de tránsito desembocan en traumas cráneoencefálicos, convirtiéndose así en latentes donadores orgánicos. Definitivamente, jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos desafortunadamente accidentes de este tipo y con el indicador que hace un momento te comentaba, que es jóvenes, jóvenes entre los 17 y los 25 años. Mientras algunos se diagnostican para ser trasplantados, otros desconocen que están enfermos o que sea tan grave. En lo que va del año, 22 donaciones se han registrado, cifra que rebasó los 17 donantes multiorgánicos que se tuvieron en el 2011, por lo que podría romperse un récord histórico de los últimos 14 años en cuanto a trasplantes en la entidad potosina se refiere. Aime Torres, planoinformativo.com Bien, momento de hacer una breve pausa. La segunda del noticiero, quédese con nosotros. Antes vamos a dar lectura a los comentarios en nuestras redes sociales. En Facebook tenemos una gran cantidad de comentarios sobre la nota que manejamos respecto a que los permisionarios exigen el aumento de 7 pesos con 50 centavos e incluso protestaron hoy en Casa de Gobierno. Gracias a Benny Velázquez, dice ¿Cómo es posible que exijan Juan Manuel Navarro lo que aumenten? Que lo aumenten hasta que sean buenos conductores y dejen de tratar mal a la gente que usa este medio de transporte. Gracias. Pedro Vicios, dice No puede ser. Andrés Salas, dice Margarito Terán, con todo el respeto que te mereces. Súbete a esos camiones. Es difícil, es complicado, es difícil lo que señalé. Lange Torres, dice Muy exigentes para aumentos, pero ¿qué tal a la hora de cumplir acuerdos? Está también Ricardo Terri Dávila con su comentario. Tomás Padilla, Samuel Martínez, Conejo Atleta, Cris Morain, Chuy Reyes, Javier Guerrero, Alejandro Pérez. Hay una gran negativa por parte de la gente respecto precisamente al aumento en la tarifa del transporte público. Algo que, bueno, los permisionarios están buscando que se dé cuanto antes. Vamos a una breve pausa y continuamos de inmediato. Y al regresar, un resumen de lo más importante de la actividad deportiva del fin de semana.